El delantero venezolano Nicolás Miku Fedore explicó que el incidente que protagonizó con el entrenador de su club, el Rayo Vallecano de la segunda división del fútbol español, no se trató de una agresión, sino que hubo un contacto físico producto del nerviosismo de los resultados adversos. Una discusión como siempre ha habido en el mundo del fútbol, pero el entrenador se puso un poco más nervioso de la cuenta y cometió un grave error. Yo esperaba que él se retractara o que pidiera disculpas, porque como es lógico, cualquiera puede cometer un error, pero eso no ha llegado. Estoy muy tranquilo, centrado en el siguiente partido, esperando mi oportunidad cuando el entrenador lo considere oportuno, como he hecho toda mi carrera. Lo único que queremos dejar constar es que cerramos este tema, no queremos volver a hablar de él, pero si volvemos a escuchar o ver algún tipo de acusación incierta y sin pruebas como las que recibí, pues está todo preparado para iniciar acciones legales. Además, el delantero también señaló que tiene muy buena relación con la selección vinotinta y no descarta volver a participar con el equipo, pero para ello debe volver a mostrar su mejor nivel en España. Desde nuestra plataforma multimedia, Luis Alejandro Laya es por minuto. ¡Gracias!